Esto es de P.R. Colombia, Santucia, Medellín y Guaputa Que Chimba, bless, pa' Sierra Una ruleta, dos Cartier y pronto me compra la IP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su movie no es el de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan, son en Warzone dando click Nosotros andamos a fuego como mantenía Balboa en el ring No crean que son inmortales, que aquí todos ustedes se pueden morir Aquí le borramos la cara, como en Invia y los tableros Shaquille Ustedes se creen en el Chapo Guzmán y no llega ni a Joaquín Tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando, rich, fiesta, yates, Miami Bitch, sexo, drogas y un par de bitch Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la mala bitch Gastando las pacas en la ropa, sorprendo con los diablos, explotando el U.P. Gucci, designer, los outfits, adentro de la tienda las clopetas con switch Al de haters que quieren probarme, pero pa' tocarme no tienen municiones En la calle con 80 cabrones, con los gatilleros y con todos los patrones Tenemos dinero, ahora hacemos lo que quieran los trabajos de Colombia PR pa' allá afuera, el diamantado forma en una balacera Las cadenas y el IP los saque de la nevera El tiene dos tonos, yo no soy Dios, me falta y no perdono Estoy criticando abajo y los detono Comprando prenda con lo que corono En la cadena 120, si contan los 20 que tengo en los dientes En tarima con 30 demente, tojan pistolaos, no hago cuero con gente Lacones de kilos, medallos, nos compramos el costo y nos vendemos en 20 Se mueren si salimos de frente, nos van a contar como el AK se siente César, drogas, los chavos, las pistolas, los demonios, las strippers, carros foreign, las motoras Combinando el drink con la glop y los palos, fulete con tambor y grip Las muñecas y el cuello bajo cero, cartien en la mano y también el IP Una roleta presidencial como Kennedy, en la mano una botella de Genesis Y la lista negra tiene un par de enemies, mi puta y yo somos uno a los Géminis Esa requisa es mi novia, yo la acaricio cuando la disparo Sé que esos sapos me odian, pero me ven y me dicen hermano Y ya estoy cansado de todos estos niños que están jugando a ser bichotes Si yo tengo hermanos que hasta con un revólver te pueden volar el bigote Recuerdo cuando estaba en altiga posteado con los gramos de creepy en el bloque Ahora yo estoy bendito a los oblejes medallos metiéndole lucas al bote Y estoy en nota pero no es la de los ácidos, esos que subestiman son los que se mueren rápido Y todos los rifles que tengo son automáticos, se las dejo prendidas en la cara a modo maniático Estos menores que ahora quieren ser artistas pero no rompen las pistas, nacieron para fanáticos Hace tiempo que ya me perdieron de vista, liricista y terrorista y con los sapos antipáticos Una roleta, dos cartieres y pronto me compro la IP Nosotros salimos del barrio, a ustedes aquí no los vi Su móvil no es el de la calle, eso no se ve ni en Netflix Las pistolas que ustedes disparan son igual son dando click Y tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío y no es pasajero ¿Por qué Dios me bendijo a mí? Lujos, joyas, ando, rich, fiesta, yates, Miami, bitch, sexo, drogas y un par de bitch Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la maravilla I spent the brick on my feet, homie, still got a stick on me, look like a licked on it, CC Truck got the 10 on it, 5% on it, living like Tony, CC Ran from the police all them day, brand new J's, K-L-K, not like crazy, having my way Freaks on the way, trying to have my baby Really the lit is, she Spanish, I hit it, the language is different, mommy Really the real is, you come round and feel it, now tell me I'm trippin' Homie, dick in the Glock, brand new Glock, only time that it's in the box, yeah Dope in the pot, stir it till it lock, push it up the block, then make your private Group hold two, but you know I break the rules like school 7.62, when we shoot 6-2 and you In Colombia, nigga, don't turn me up, we gon' bone him Don't turn me up, don't turn me up, cause if I clutch, then we own him 4.720, despertaste tan close, pero las vamos a abrir En la vuelta un coso y hablé con la Philly, es que yo era un calor, se los puse en T Con los pepes del dólar se pegan los weed, los mato en un free El pasto en el green, un popo que pa'l perro sería un pey gris Una mafia de chavos que vienen por mí, yo también soy famoso y salí de la street Fuiste, y a las putas de ellos les cambié de chilo Te di en un andes mendigando un hachí, las partí, las grabé y las metí a los archivos Viste, que pa' mí un placer, en el fe lo eché, ya vuelven cuando les testeo Te matamos el novio, después la extorsiona el hermano y la mato ya debo Antes nadie mataba por mí, estas putas me hacían el feo Empecé a ver dinero y llegaron en plancha a pedir de mi huevo Yo muero mi chavo y les salgo hasta el ruedo, salí a castigarlo y les pruebo Le siembro el terror y los pinto de negro y los meto al carro a torturarlo bien feo Una lopeta con dos peretas y voy a comprarme una en mí Los diablo llegando al pedazo, lo vamos a llenar de indumí No vamos a dejar nadie vivo, después de que hemos delí Hoy se caja hasta el dueño y el party, le dimos en el casco desde el VIP Tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío y no es pasajero Porque Dios me bendijo a mí Lujos, joyas, ando rich Fiesta, yates, Miami, bitch Sexo, drogas y un par de bitch Soy bendito como un arcángel, por eso me dicen la maravish Echenme el chin, bless Tengo dinero, dinero ya tengo en lo mío Dímelo Ara, desde el barrio de Antioquia Un saludo a todos los leones Boom, ra cić Seize 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 Gracias.